Mi nombre es Lady Laura Casillas Vera, vengo de Chiapas, de la región de los Zapotecas del Istmo. Mi nombre es Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada, soy de Chiapas, de Tila, de una cultura chol. Mi nombre es Elenia Virginia López Gómez, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mi lengua originaria es del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Mi nombre es Rebeca Alejandra Maya, o Villa Pacheco, y vengo de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, soy soque de Tuxla. Hola, soy Rocío de la Cruz Cancha Griseña y soy de la localidad de Chumayel, Yucatán. El programa en general a mí me pareció muy buena, porque hay cosas que no conocíamos, nos interrelacionaron con otras culturas, y el ritmo que se lleva es muy adecuado para nosotros, porque es en específico, dan a conocer varias culturas. El programa académico estuvo muy bien, aprendí mucho, bueno, en mi carrera no se lleva eso, yo estudié arqueología, y todas las materias de administración, gestión de proyectos, fue todo muy nuevo para mí, entonces me pareció muy emocionante aprender todo ello. Y de los recorridos, en los paseos, también me pareció muy padre. Estuvieron las clases muy completas en todos los temas, fueron muy atractivas en mi carrera, me van a servir mucho, y aparte en lo personal, y aparte para ayudar a mi comunidad, como que te enfocan para hacer cosas nuevas. Muchos de los temas que aquí nos brindaron para poder desarrollar los proyectos, pues nos han servido realmente para poder vincularnos con lo que debe ser completo un proyecto. Para ser el primer programa, yo creo que cuenta con muchas ventajas, ya que ha logrado captar a los mejores, o si no a los mejores, a algunos de los mejores, de las mejores personas que hay en el país, gente verdaderamente con un carácter de liderazgo muy amplio, y además de que tiene esas ganas, tiene esa necesidad de sacar a su comunidad adelante. Más que nada, yo creo que el proyecto pudo captar a esas personas, a gente muy valiosa, que pudo compartir a lo largo del programa, experiencias, conocimientos, y claro que sí, me llevo un gran aprendizaje de todos y cada uno de ellos. En el instante me llevo muchos amigos, así en el corazón, las experiencias, todo lo que hemos aprendido en las clases, con los profesores, y aparte nos llevamos más que eso, pues la amistad de todos, ¿no? Y así, como que la bonita experiencia de haber participado en este programa, haber conocido a muchas personas y convivido con ellos. Porque conocí a muchas personas y a todos mis compañeros, como venimos de diferentes regiones, me pareció muy rico el programa, y también las instalaciones, la ULAP está muy bonita, y todas las experiencias me las llevo. Espero que en un pronto tiempo nos podamos volver a ver. Pues sí, en parte sí se va a extrañar la convivencia, porque a pesar de que fue un mes, por el hecho de estar trabajando todo el tiempo juntos, pues pudimos entablar una buena relación, y lo importante, más que nada, yo creo que fue tratar de relacionarnos en cuanto a nuestros diferentes enfoques, y poder tener otras visiones. Por un lado, la nostalgia de despedirme de la gente que estuvo acá durante el transporte del programa, pero por otro lado, también me llevo la satisfacción, y un conocimiento que verdaderamente, creo que en ningún lado podía yo obtener. Es un proyecto que conjunta a las comunidades de Tila, Chiapas, Arriaga, Chiapas, Tuxla, Chiapas, y La Ventosa, Oaxaca. Es una conexión ambiental y cultural, en la que pretendemos hacer una página web y cursos, para concientizar a las personas de nuestras comunidades, sobre cómo cuidar los recursos y la cultura, porque si cuidamos nuestros recursos y la naturaleza, y no la contaminamos, con ello podemos cuidar además la cultura. Es conexión y cultura, conexión cultural y ambiental. Nosotros venimos haciendo como una página web, para que diversas culturas pertenezcan a esta página, y ser como una organización, de manera que se conozca la cultura, las tradiciones, el enfoque ambiental, para ayudar a cada comunidad. El proyecto es una conexión cultural-ambiental, en varias comunidades estamos trabajando en equipo, Chiapas y Oaxaca, para poder conjuntar y reproducir, gestionar y promocionar nuestra cultura, y en base a lo ambiental. Tisco está, tulipón. Significa, muchas gracias por todo lo que me dieron. El Maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!